Y seguimos con más información, de hecho el pasado miércoles se captaron las imágenes de un asalto en Proyectos 4-4. Los antisociales fueron capturados y también uno de nuestros equipos periodísticos visitó el lugar para saber la opinión de los vecinos. Los asaltos en la zona 6 han sido recurrentes, según la opinión de vecinos. El miércoles último, a eso del mediodía se registró un asalto a mano armada a un motorista que esperaba afuera del portón de la 18 Calle B y 15 Avenida de Proyectos 4-4, cuando dos individuos se le acercaron y lo despojaron de su celular, dinero, el paquete que entregaría, incluso las llaves de su motocicleta. Yo la verdad no vi nada, a mí me contaron que se asaltaron al callejón y regularmente sí dicen que se asaltan demasiado por acá. ¿Hay portones también? Sí, hay portones, al otro portón igual, pero sí han dicho que han asaltado mucho por allá, por donde está la cosa de COVID. También dicen que asaltan demasiado. ¿No hay patrullajes continuos? Así no, pero cuando pasó eso, sí, ahorita están viniendo a ver a cada rato. ¿Cuál es el temor que a ustedes les queda por este tipo de situaciones? Ah, el miedo es que algo puede pasar, más que todo por mi negocio, ¿verdad? Ah, entonces yo la verdad casi no tengo abierto temprano porque por lo mismo, y en la tarde cierro temprano por lo mismo, porque todo eso ya se pone en silencio por la tarde. Y adentro de los portones sí es un poco más seguro. Sí está seguro porque no pueden entrar, ¿verdad? Cualquier producto que vienen a dejar, ellos lo vienen a... el que quiere, lo tienen que venir a esperar ahí, a recibir el producto. Los individuos que asaltaron al motorista fueron capturados, pero los vecinos opinan que debe haber más presencia policial en el sector, porque en las afueras de los portones de las colonias se han registrado varios hechos similares. ¡Gracias!